Derivado de las cuestiones de la Secretaría de Asuntos Indígenas, el Gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entregaron proyectos productivos a mujeres indígenas de seis municipios de la zona centro del Estado de Guerrero. El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar, indicó que los proyectos productivos entregados forman parte del convenio de colaboración firmado con el delegado estatal de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Marcelo Tecolapa Tixteco, y se enmarcan en el Programa de Organización Productiva para las Mujeres Indígenas. Agregó que el monto total de la inversión para estos proyectos es de $813.610 y serán destinados para impulsar diversas actividades productivas, como talleres de costura de traje tradicional, cría y engorda de cerdos, gallinas, ponedoras y guajolotes y cultivo de piña. Al entregar los recursos, el delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas destacó la colaboración de los gobiernos estatal y federal para concretar estos apoyos que fortalecen a las mujeres de aquellos municipios cuya población es mayoritariamente indígena y que les permitirá mejorar la economía de sus familias. Tras reiterar el compromiso del gobierno federal para impulsar acciones en favor de los indígenas guerrerenses, dijo que antes de finalizar el presente año se entregarán más recursos para beneficiar a familias de otros municipios y dar cumplimiento al convenio firmado a principios del presente año con la Secretaría de Asuntos Indígenas. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.